Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María Preparación del reinado de Jesucristo, San Luis María Grignón de Montfort Introducción María en el designio de Dios Por medio de la Santísima Virgen María vino Jesucristo al mundo y también por medio de ella debe reinar en el mundo. María es un misterio a causa de su humildad. La vida de María fue oculta, por ello el Espíritu Santo y la Iglesia la llaman Alma Mater, madre oculta y escondida. Su humildad fue tan profunda que no hubo para ella anhelo más firme y constante que el de ocultarse a sí misma y a todas las criaturas para ser conocida solamente de Dios. Ella pidió a Dios pobreza y humildad y él, escuchándola, tuvo a bien ocultarla en su concepción, nacimiento, vida, misterios, resurrección y asunción a casi todos los hombres. Sus propios padres no la conocían y los ángeles se preguntaban con frecuencia uno a otro ¿Quién es esta? Cantar de los Cantares 8.5 Porque el Altísimo se la ocultaba o si algo les manifestaba de ella era infinitamente más lo que les encubría. Por disposición divina Dios Padre Dios Padre, a pesar de haberle comunicado su poder, consintió que no hiciera ningún milagro, al menos portentoso, durante su vida. Dios Hijo, a pesar de haberle comunicado su sabiduría, consintió que ella casi no hablara. Dios Espíritu Santo, a pesar de ser ella su fiel esposa, consintió en que los apóstoles y evangelistas hablaran de ella muy poco y sólo cuanto era necesario. Por su grandeza excepcional María es la excelente obra maestra del Altísimo, quien se ha reservado para sí el conocimiento y posesión de ella. María es la madre admirable del Hijo, quien tuvo a bien humillarla y ocultarla durante su vida para fomentar su humildad, llamándola mujer, como si se tratara de una extraña, aunque en su corazón la apreciaba y amaba más que a todos los ángeles y hombres. María es la fuente sellada en la que sólo puede entrar el Espíritu Santo, cuya esposa fiel es ella. María es el santuario y tabernáculo de la Santísima Trinidad, donde Dios mora más magnífica y maravillosamente que en ningún otro lugar del universo, sin exceptuar los querubines y serafines. A ninguna criatura, por pura que sea, se le permite entrar allí sin privilegio especial. Digo con todos los santos que la excelsa María es el paraíso terrestre del nuevo Adán, quien se encarnó en él por obra del Espíritu Santo, para realizar allí maravillas incomprensibles. Ella es la sublime y divino mundo de Dios, lleno de bellezas y tesoros inefables. Es la magnificencia del Altísimo, quien ocultó allí, como en su seno, a su unigénito, y con él lo más excelente y precioso. Oh, qué portentos y misterios ha ocultado Dios en esta admirable criatura, como ella misma se ve obligada a confesarlo, No obstante, es su profunda humildad. El Poderoso ha hecho obras grandes por mí. El mundo los desconoce, porque es incapaz e indigno de conocerlos. Los santos han dicho cosas admirables de esta ciudad santa de Dios, y según ellos mismos testifican, nunca han estado tan elocuentes, ni se han sentido tan felices, como al hablar de ella. Todos a una proclaman que la altura de sus méritos, elevados por ella hasta el trono de la divinidad, es inaccesible. La anchura de su caridad, dilatada por ella más que la tierra, es inconmesurable. La grandeza de su poder, que se extiende hasta sobre el mismo Dios, es incomprensible. Y en fin, que la profundidad de su humildad, y de todas sus virtudes y gracias, es un abismo insondable, o altura incomprensible, o anchura inefable, o grandeza sin medida, o abismo impenetrable. Todos los días, del uno al otro confín de la tierra, y en lo más alto del cielo, y en lo más profundo de los abismos, todo pregona y exalta a la admirable María. Los nueve coros angélicos, los hombres de todo sexo, edad, condición, religión, buenos y malos, y hasta los mismos demonios, de grado o por fuerza, se ven obligados, por la evidencia de la verdad, a proclamarla bienaventurada. Todos los ángeles del cielo, dice San Buenaventura, la repiten continuamente, Santa, Santa, Santa María, Virgen y Madre de Dios, y le ofrecen todos los días, millones y millones de veces, la salutación angélica, Dios te salve María, prosternándose ante ella, y suplicándole que por favor, los honre con alguno de sus mandatos. San Miguel llega a decir San Agustín, aún siendo el príncipe de toda la milicia celestial, es el más celoso en rendirle, y hacer que otros le rindan toda clase de honores, esperando siempre sus órdenes, para volar en su corro de alguna de sus servidores. Toda la tierra está llena de su gloria, particularmente entre los cristianos, que la han escogido por tutela y patrona de varias naciones, provincias, diócesis y ciudades. Cuántas catedrales consagradas a Dios bajo su advocación. No hay iglesia sin un altar en su honor, ni comarca, ni región donde no se dé culto alguna de sus imágenes milagrosas, y se obtenga toda clase de bienes. Cuántas cofradías y congregaciones en su honor. Cuántos institutos religiosos colocados bajo su nombre y protección. Cuántos congregantes en las asociaciones piadosas. Cuántos religiosos en todas las órdenes religiosas. Todos publican sus alabanzas y proclaman su misericordia. No hay siquiera un pequeñuelo que al balbulcir el ave María no la alabe, ni apenas un pecador que en medio de su obstinación no conserve una chispa de confianza en ella, ni siquiera un solo demonio en el infierno que temiéndola no la respete. María no es suficientemente conocida. Es por tanto justo y necesario repetir con todos los santos De María Nuncuan Satis María no ha sido aún alabada, ensalzada, honrada y servida como debe serlo. Merece mejores alabanzas, respeto, amor y servicio. Debemos decir también con el Espíritu Santo toda gloria de la Hija del Rey está en su interior. Como si toda la gloria exterior que el cielo y la tierra detributan a su profía fuera nada más en comparación con la que recibe interiormente de su Creador y que es desconocida de criaturas insignificantes incapaces de penetrar el secreto de los secretos del Rey. Debemos también exclamar con el apóstol El ojo no ha visto, el oído no ha oído. A nadie se le ocurrió pensar las bellezas, grandezas y excelencias de María. Milagro de los milagros de la gracia, de la naturaleza y de la gloria. Si quieres comprender a la madre, dice un santo, trata de comprender al hijo, pues ella es la digna madre de Dios. Enmudezca aquí toda lengua. Hay que conocer mejor a María. El corazón me ha dictado cuánto acabo de escribir con alegría particular para demostrar que la excelsa María ha permanecido hasta ahora desconocida y que esta es una de las razones de que Jesucristo no sea todavía conocido como debe serlo. De suerte que si el conocimiento y reinado de Jesucristo han de dilatarse en el mundo, como ciertamente sucederá, esto acontecerá como consecuencia necesaria del conocimiento y reinado de la Santísima Virgen, que no trajo al mundo la primera vez y lo hará resplandecer la segunda. Primera parte. María en la historia de la salvación. Necesidad del culto a María. Confieso con toda la iglesia que siendo María una simple criatura salida de las manos del Altísimo, comparada a la infinita majestad de Dios, es menos que un átomo, o mejor, es nada, porque sólo Él es el que es. Por consiguiente, este gran Señor, siempre independiente y suficiente a sí mismo, no tiene ni ha tenido absoluta necesidad de la Santísima Virgen para realizar su voluntad y manifestar su gloria. Le basta querer para hacerlo todo. Afirmo, sin embargo, que dadas las cosas como son, habiendo querido Dios comenzar y culminar sus mayores obras por medio de la Santísima Virgen desde que la formó, es de creer que no cambiará jamás de proceder. Es Dios, y no cambia ni en sus sentimientos, ni en su manera de obrar. Capítulo 1 María en el misterio de Cristo En la encarnación Dios Padre entregó su unigénito al mundo solamente por medio de María. Por más suspiros que hayan exhalado los patriarcas, por más ruegos que hayan elevado los profetas y santos de la antigua ley durante cuatro mil años, a fin de obtener dicho tesoro, solamente María lo ha merecido y ha hallado gracia delante de Dios por la fuerza de su plegaria y la elevación de sus virtudes. El mundo era indigno, dice San Agustín, para recibir al Hijo de Dios inmediatamente de manos del Padre, quien lo entregó a María para que el mundo lo recibiera por medio de ella. Dios Hijo se hizo hombre para nuestra salvación, pero en María y por María. Dios Espíritu Santo formó a Jesucristo en María, pero después de haberle pedido su consentimiento por medio de uno de los primeros ministros de su corte. En los misterios de la redención Dios Padre comunicó a María su fecundidad en cuanto una pura criatura era capaz de recibirla para que pudiera engendrar a su Hijo y a todos los miembros de su cuerpo místico. Dios Hijo descendió al seno virginal de María como nuevo Adán a su paraíso terrestre para complacerse y realizar allí secretamente maravillas de gracia. Este Dios Hombre encontró su libertad en dejarse aprisionar en su seno. Manifestó su poder en dejarse llevar por esta jovencita. Cifró su gloria y la de su Padre en ocultar sus resplendores a todas las criaturas de la tierra para no revelarlos sino a María. Glorificó su propia independencia y majestad sometiéndose a esta Virgen amable en la concepción, nacimiento, presentación en el templo, vida oculta de 30 años hasta la muerte a la que ella debía asistir para ofrecer con ella un solo sacrificio y ser inmolado por su consentimiento al Padre Eterno como en otro tiempo Isaac por la obediencia de Abraham a la voluntad de Dios. Ella le amamantó, alimentó, cuidó, educó y sacrificó por nosotros. Oh, admirable e incomprensible dependencia de un Dios. Para mostrarnos su precio y gloria infinita, el Espíritu Santo no pudo pasarla en silencio en el Evangelio, a pesar de habernos ocultado casi todas las cosas admirables que la sabiduría encarnada realizó durante su vida oculta. Jesucristo dio mayor gloria a Dios, su Padre, por su misión a María durante 30 años que la que le hubiera dado convirtiendo al mundo entero por los milagros más portentosos. Oh, cuán altamente glorificamos a Dios cuando para agradarle nos sometemos a María a ejemplos de Jesucristo, nuestro único modelo. Si examinamos de cerca el resto de la vida de Jesucristo, veremos que ha querido inaugurar sus milagros por medio de María. Mediante la palabra de María, santificó a San Juan en el seno de Santa Isabel, su madre. Habló María y Juan quedó santificado. Este fue el primero y mayor milagro de Jesucristo en el orden de la gracia. Ante la humilde plegaria de María, convirtió el agua en vino en las bodas de Caná. Era su primer milagro en el orden de la naturaleza. Comenzó y continuó sus milagros por medio de María y por medio de ella lo seguirá realizando hasta el fin de los siglos. Dios Espíritu Santo, que es estéril en Dios, es decir, no produce otra persona divina en la divinidad, se hizo fecundo por María su esposa. Con ella, en ella y de ella, produjo su obra maestra, que es un Dios hecho hombre, y produce todos los días hasta el fin del mundo a los predestinados y miembros de esta cabeza adorable. Por ello, cuanto más se encuentra en un alma María, su querida e indisoluble esposa, tanto más poderoso y dinámico se muestra el Espíritu Santo para producir a Jesucristo en esa alma y ésta en Jesucristo. No quiero decir con esto que la Santísima Virgen dé al Espíritu Santo la fecundidad, como si Él no la tuviese, ya que siendo Dios, posee la fecundidad o capacidad de producir tanto como el Padre y el Hijo, aunque no la reduce al acto al no producir otra persona divina. Quiero decir solamente que el Espíritu Santo pone intermediario de la Santísima Virgen, de quien ha tenido a bien servirse, aunque absolutamente no necesita de ella. Reduce al acto su propia fecundidad, produciendo en ella y por ella a Jesucristo y a sus miembros. Misterio de la gracia desconocido aún por los más sabios y espirituales entre los cristianos. Gracias. 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 Gracias.